El mejor jugador del Barça lleva brackets y tiene 16 años y es increíble, pero es así. Y hemos aplaudido a Xavi antes de empezar el partido por ponerlo, me reitero, otros dirían con mucha más cautela, este lo lanza a los leones y hoy ha sido el mejor futbolista junto a donde yo.